Es completamente inconcebible y es una orquesta sin contrabajo. Podríamos decir, por definición, que una orquesta comienza a ser tal como aparece el contrabajo. Puede haber orquesta sin primer violín, sin tambores, sin viento, sin trompeta, sin nada. Pero sin contrabajo, no. Por ejemplo, a ver, hagamos una prueba. Saquemos el contrabajo del orquesta. No es un ejemplo, nada más. Saquemos el contrabajo del orquesta. ¿Qué queda? Una confusión total. La torre de Babel, Sodoma, una confusión, un caos en el que nada que sabe siquiera por qué está haciendo música. Imaginemos la sinfonía en un cine menor de Schumer, sin los contrabajos. Un desastre. O preguntémosle a un músico de la orquesta cuándo comienza a perderse. A ver, pregúntenle. Cuando uno oye el contrabajo. Y una banda de jazz, una banda de jazz se hace polvo, literalmente, si paga el contrabajo. De pronto a los demás, a ellos, por todo, les parece ser un sentido. Que quede claro, a mí no me gusta el jazz, no me gusta el rock, no me gusta ninguna de esas cosas. Bueno, pero eso es al margen. Lo que yo quería dejar sentado para empezar, que el contrabajo es de él, el instrumento más importante de la orquesta. Y esto todo el mundo lo sabe. Pero nadie lo reconoce, porque el músico de la orquesta es seroso. Por naturaleza, es tener preso. Miren, yo soy un hombre poder, pero como músico sé muy bien dónde toco los pies. La madre tierra, donde estamos arraigados, la fuente de energía de la cual se nutre todo pensamiento musical, el verdadero polo creador, de cuyas entranas, metafóricamente hablando, fluye el semen musical, eso soy yo. Quiero decir, el contrabajo. El contrabajo, todo lo demás, es el polo muestro. A ver, tomemos la ópera, por ejemplo. Una soprano. Escúchame que ahora tenemos una soprano joven en la ópera. Miren, yo he oído voces en mi vida, pero la de esta mujer es realmente conmovedora. Estoy profundamente conmovido por esta mujer. La de esta mujer, la de esta mujer prácticamente es una niña, es veintitantos años, es prácticamente un adolescente, ¿no? Es que es una chilina. Pero es estupenda. Es estupenda, es estimulante. Una soprano, que es todo lo opuesto al contrabajo que uno puede imaginar, tanto desde el punto de vista humano, como desde el sonido musical. O sea que sería esta soprano, el polo opuesto del... No, pero, empiezo de... Sería esta soprano, el polo opuesto hacia... No, tampoco. Sería el polo opuesto con el cual el contrabajo, un nudo, en modo irresistible, o casi, hace saltar la chispa de la musicalidad. De polo a polo, elevándose una longa, algo celestial, hasta que arriba, hasta la cumbre del universo, cerca de la eternidad cósmica, y a la vez erótico, sexual, instintiva, infinita, y sin embargo, incluida en el campo de acción del polo manlético que irradia en el fundamento del único del contrabajo. De un modo arcaico, porque el contrabajo es un instrumento arcaico, la verdad, no sé si me entiendes, pero sólo así es posible la música, porque en esa tensión, de arriba, abajo, de aquí, de allá, se juega todo lo que tiene sentido. Ahí se crea vida. Sí, pura vida musical, ni más, ni menos. Sí, pura vida musical, ni más.